horóscopo de tauro para hoy viernes 25 de noviembre de 2022 te convendría empezar a ahorrar un poco en vista de lo que te viene ahora tauro tendrás mucho trabajo y poco tiempo para hacerlo tómatelo con calma en la economía te irá mejor si recurres al sentido común y no te precipitas darás tu opinión en lo laboral pero tendrás que esperar para que te escuchen en el amor este es un buen momento para acercarte a esa persona que te interesa tendrás que resolver un asunto delicado con un antiguo amigo procura tener cuidado contarás con el apoyo de tu pareja y de tu familia en todo lo que hagas hoy tendrás un día fabuloso para las relaciones sociales tendrás mucha atención por fin vas a empezar a notar una mejora de verdad en la salud te animarás este día la medicina natural despertará tu interés mantén la moral alta porque pronto vendrán los buenos tiempos para ti visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal